Hola a todos, en este video haremos un remake del video anterior Broly vs Hulk quien ganaría en una batalla En el video pasado dimos como ganador a Hulk, pero al igual que con el remake de Goku vs Hulk Debemos saber que Hulk tiene cientos de versiones diferentes, versiones en las que puede ser fuerte o débil y lento o rápido Hay versiones de Hulk que son posibles de derrotar para un simple humano, como en el caso de The Punisher Que tan solo siendo un humano derrotó a Hulk en una pelea, mientras que un humano en Dragon Ball jamás sería capaz de ni siquiera tocar a Broly Hulk es mucho más fuerte que Broly por cientos o miles de veces, y no sé si Broly sea más rápido que cualquier versión de Hulk Pero si algo es cierto, es que llegaría a ser más veloz que al menos el 90% de las versiones de Hulk Por lo que, aunque Hulk es mucho más fuerte, Broly jamás se dejaría golpear por ninguna de estas versiones de Hulk De nuevo, al igual que en el remake de Hulk vs Goku, es posible que existan versiones que puedan derrotar a Broly Pero son muy escasas Recordemos que el poder de un Super Saiyajin legendario es infinito Y abarca el poder que el Saiyajin pueda controlar Por lo que Broly podría derrotar a cualquier versión de Hulk si se lo propone Y cuéntanos tú, qué opinas de esta batalla, y para ti, quién es el ganador Deja tu comentario Recuerda que los que comenten serán saludados en el próximo video Un saludo para Dariel555 y para el Dios Mapachito5522 Por favor deja tu like y suscríbete para más videos Yo me despido, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!